Buenos días, le llamo de aquí del concesionario donde ha entregado usted el vehículo por el cambio para sacar su usted el c***. Sí. Este vehículo que nos entregó usted, este vehículo, ¿cuánto tiempo ha estado usted con él? En enero lo compré. ¿Y este coche cuánto tiempo lo ha tenido? O sea, desde enero. Sí, ¿y por qué ha sido el cambio? ¿Cuál ha sido el motivo? Tiene 195.000 kilómetros y necesito trabajo fuera y tengo que hacerle más kilómetros al coche. Bueno, es que hemos estado viendo el coche y el coche es que está hecho una pena, ¿eh? A ver, todo ese del arranque del motor, lo que tiene todo solucionado y el coche ahora mismo va de maravilla porque se lo... O sea, el mecánico, el taller. Yo he estado un mes sin coche porque me lo estaba arreglando el mecánico. Es que no podemos engañar, señora. Yo tampoco. Pero vamos a ver, una pregunta que la quiero hacer. ¿Usted va a guiñar usted o no? Vamos a ver. Sí. A ver. ¿Cómo mi coche va a tener problemas que lo tengo yo toda la vida? Sí, pero la pregunta es la siguiente. ¿Usted va a entregar este vehículo porque usted se lleva el Cactus? Sí. Correcto. La pregunta que le estoy haciendo a usted es la siguiente. Para que nosotros sepamos, porque yo le llamo de la central, que se puede aquí ya usted con el coche nuevo. Yo me he quedado con el coche nuevo. No, no, que se puede aquí ya usted con el coche nuevo. ¿Cómo? ¿El coche que va usted a adquirir el nuevo? Sí. ¿Que se puede aquí ya usted con el coche nuevo? ¿Usted? Es que no te estoy entendiendo. Vale. La pregunta es, ¿usted va a estar aquí ya usted o anteriormente estaba en sí el coche? ¿Cómo que estaba en sí el coche? No, que se puede aquí ya usted con el coche. Que si voy a... Es que no lo estoy entendiendo. Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no me oye bien. No, es que tiene usted el teléfono o mal puesto o yo no me explico bien. Me refiero a que si de aquí tú y usted con el coche, usted. Que yo mañana me llevo mi coche nuevo. No, que se puede aquí ya usted con el coche. Es que no le entiendo la palabra. Vamos a ver, si usted mañana entrega el coche viejo, si se va a llevar el... Si es que no es muy difícil, y se va a llevar usted el nuevo y va a dejar usted aquí el viejo. ¿Sí o no? Sí. Vale, pues entonces digo que se puede aquí ya usted con el vehículo o anteriormente lo tenía usted con la documentación. Lo tengo yo con la documentación. Te ve aquí con la documentación, ¿no? Sí, voy con el coche. No, que se puede aquí ya usted cuando coge el coche. Que si da aquí, ¿a dónde da aquí? No, que si da aquí tú con el coche. Que si el coche funciona. No, 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 no. Le estoy preguntando que cuando usted entregue mañana el coche, que tendrán que cogerle la documentación del otro coche, del antiguo, que se puede aquí ya usted con el coche. Es que no entiendo la palabra del Dao Kiu. No, que si da aquí tú, que si da aquí tú simplemente. Vale, ¿y qué significa que da aquí tú el coche? No, actitud no, que da aquí tú. ¿Atrí tú? Eh, aquí tú tampoco. Que si da aquí tú, da aquí tú con el coche, da aquí tú con la documentación, da aquí tú ya con la creación independiente que pueda estar justificada, da aquí tú. ¿No sabe usted lo que es un da aquí tú? Pues no. Da aquí tú es una creación independiente que pueda estar justificada con cualquier documento que pueda usted acreditar cuando compre usted un vehículo nuevo. Según el Boletín Oficial del Estado, el artículo 465. Ese es el da aquí tú. Vale, y ahora en mi idioma... ¿Cómo en mi idioma? En mi idioma. O sea, que me explique qué cojones pasa ahora con el coche, porque el coche funciona, el coche va bien, yo ya tengo la compra hecha, vamos a ver. Da aquí tú, le estoy diciendo que si da aquí tú con el coche roto, estamos empanados empanados por la mañana. No se puede llamar por teléfono a la gente por la mañana. Está usted empanado. Y usted no lo puede trabajar donde está trabajando. Me está usted hablando como si fuera un puto pelele. Ese es el problema. No, vamos a ver. Da aquí tú. Ya me usted. Le paso usted con Paco, le paso con Paco, anda. Tere, que es una broma de la radio. Tócalo, güey. Que te la has tragado, blágalo, eh. Quería matar, Gregorio. Cariño, que soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial, para despertarte un poquito el día ya, que te estamos metiendo un da aquí tú fresquito muy rico, ¿vale? Sí, no está mal. Venga, un besito grande. Hasta los dos. Hasta luego. Venga, chao, 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 da aquí tú, chao, chao, chao. Gracias. 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 Gracias por ver el video.